Es importante para nuestro país, para nuestro pueblo, al cual representamos. Nosotros no estamos aquí como Asamblea Nacional ASEC. Aquí estamos como representantes del pueblo de Nicaragua. Porque como lo dice la Constitución, el poder radica en el soberano, que es el pueblo de Nicaragua. Y se ejerce a través de las instituciones y sus representantes. Y aquí tenemos la representación del pueblo de Nicaragua. Pueblo sandinista, pueblo liberales, pueblo conservador, pueblo nicaragüense, pueblo trabajador, mujeres trabajadoras. Más allá del pensamiento político. Es decir, realmente lo que nosotros somos, somos nicaragüenses. Y esta unidad, en esta declaración, igual que la unidad en la declaración a favor de la paz y en contra del genocidio en Palestina, en Líbano, en el Medio Oriente, demuestra de que los nicaragüenses no solo podemos, debemos estar unidos para ser cada vez más fuertes y realmente construir esa patria que queremos para todos. Y por eso tenemos que ser dialogantes, tolerantes, tenemos que estar claros de que vamos construyendo una patria para la prosperidad y para el bien común de las familias nicaragüenses. Creo que hemos rendido con esta acción un homenaje, se lo dedicamos al Guadalupano. Y daremos la palabra al compañero Filiberto Rodríguez, leonés, trabajador de la cultura y amigo del Guadalupano. Luego se prepara Benita, también mujer leonesa, para este recordatorio. Damos la palabra a Filiberto. Buenos días, presidente, compañero presidente. Buenos días, compañeros de la Junta Directiva, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, diputados y diputadas. Buenos días, pueblo presidente. Hoy, 2 y 30 de la mañana, antes que naciera el día, los pájaros del monte cantaron más fuerte. A las 2 y 30 de la mañana, los pájaros acompañaron a nuestros hermanos de lucha, Pablo Martínez Tellez, el guadalupano, a trascender a otro plano de vida. Fue acompañado hasta el cielo por sus pájaros, que cantaban con mayor brillo, con mayor tono de voz. Al obrero, al humilde, al trabajador, al artesano de la piedra, al que picaba piedra, ese era Pablo. Fortaleza en sus brazos, decía, tengo mucha fortaleza porque yo picaba piedra. Y el hombre que aprendió a tocar guitarra, el músico, el cantautor, uno de los cantautores quizás de mayor producción artística. Más de 1.200 canciones hizo el guadalupano en su vida de artista. El mundo está de duelo, muchos países del mundo que conocieron su música, que conocieron el canto de los pájaros, el Tayacán, el Niquinomeño, la de la Matraca. Y una serie de canciones que nos dejó Pablo como legado de su creatividad. Nicaragua entera está de duelo, los y las nicaragüenses estamos de duelo. Los artistas, el mundo de los artistas, el arte está de duelo. Porque se nos va el entrañable, el amigo, el hermano, el fiel sandinista, el fiel revolucionario, el coherente en todos los tiempos, el amigo de bromas. El amigo de bromas y el amigo serio también en las cosas de la vida y el compromiso. Pablo Martínez Tellez, el inagotable, el luchador inclaudicable, que fue merecedor de la orden cultural Rubén Darío, fue merecedor por esta Asamblea Nacional. No solo porque el guadalupano Pablo Martínez pasó por este estrado, estuvo en estos escaños, compartió con muchos hermanos y hermanas diputados y diputadas en este hemiciclo, sino también por su creación, por su mundo, por su inagotable compromiso con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El guadalupano también hace unos meses atrás recibió la orden cultural Rubén Darío, como también la orden José Dolores Estrada en Gran Collar, que brindó la Asamblea Nacional de Nicaragua. Recibió la medalla cuando se cumplieron 20 años de la Asociación de Promotores de la Cultura, la APC, porque siempre fue miembro activo de esta organización de la cual pertenecimos juntos. Tuve la oportunidad de compartir desde muy joven con el guadalupano y de caminar por las calles juntos y de luchar juntos. Participé con él en la brigada Pablo Úbeda, una brigada que se movilizó al norte de Nicaragua, como una brigada cultural y de combate, donde compartimos muchas experiencias, como también tuvimos en Río San Juan, en la zona del Castillo, Santa Cruz, en la zona de las Colinas, Bellavista, Boquezábalo, y toda la zona de México y Cruz Verde, Laurel Galán y toda esa zona, anduvimos de gira por un tiempo con el guadalupano también, juntos. Y le recordaba a la diputada Arely Bazán que ahí se compuso una canción hermosísima que se llama La Perla del Sur, Río San Juan, y se cantó en la radio 13 de octubre, 13 de octubre, y justamente fue en octubre esa gira. Y ahí pudimos y pudo el guadalupano dar a conocer esa hermosa canción que nació de esa gira. Honor y gloria a este hermano, a Pablo, por su creación, por su legado que nos deja, por su historia que nos deja, por sus canciones, que vamos a seguir escuchando con amor, vamos a seguirlas escuchando con el corazón abierto. Para nosotros, Pablo, se va físicamente, pero queda en nuestros corazones, en el corazón del pueblo de Nicaragua, en el corazón de la Asamblea Nacional, en el corazón del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lo acompañó siempre, en todos los momentos, el comandante Daniel, la compañera Rosario, estuvieron pendientes de él todo el tiempo, no solamente en su lecho de enfermo, sino también pendientes de él en sus creaciones y reconociendo siempre como Frente Sandinista de Liberación Nacional, la creación. Hoy estuvimos en comunicación con los hermanos y hermanas de la radio Venceremos, donde muchos de León, donde muchos diputados y diputadas, se manifestaron las condolencias a la familia, y desde aquí, desde este hemiciclo, les decimos a la familia que Dios les va a dar fortaleza para continuar la lucha, para seguir adelante, como lo dijera Pablo en su momento, que él iba a estar hasta el último suspiro, él y sus hijos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nuestras condolencias a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a todos los hermanos y hermanas leoneses y leonesas que lo sienten y lo sentimos en el corazón como Pablo Martínez Telles, el guadalupano, a todo el barrio de Guadalupe, a la familia de la ELA Matraca, cariñosamente, familia del Pablo Martínez Telles. A todos les mandamos un abrazo desde aquí, de la Asamblea Nacional, de estos diputados y diputadas, desde la Junta Directiva, de la bancada del Frente Sandinista y les decimos que no le decimos adiós a Pablo, sino que le decimos hasta siempre y que vamos a seguir escuchando sus canciones y que vamos a seguir promoviendo sus canciones y vamos a estar siempre al lado de la familia como buenos nicaragüenses, como buenos revolucionarios, como buenos sandinistas. Pablo, no te decimos adiós, Pablo, te decimos hasta siempre, hermano, y te acompañamos siempre donde estés en el cielo, estamos seguros que estás y hasta allá un fuerte abrazo de la Asamblea Nacional, de los hermanos nicaragüenses que te amamos y te queremos y te decimos, Pablo, este aplauso de alegría por lo que hiciste va para vos y pedimos un minuto de aplauso para Pablo Martínez Telles, el guadalupano. Gracias, compañero, compañera. Damos la palabra a la diputada Benita Arbizú. Buenos días, gracias, compañero presidente. El día de hoy agradezco como servidora del pueblo del Departamento de León dedicarle esta sesión especial también al guada, a como todos y todos los llamamos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. La misa campesina hoy se escucha en los cielos. Entonces, la pérdida y la partida de hoy del guadalupano la sentimos todos los leoneses, lo sentimos toda la capital de la revolución, porque el guadalupano no solamente estuvo componiendo y cantando a la música revolucionaria, la música nicaragüense, la música que nos identifica a todos los nicaragüenses, sino que con su música también defendió a Nicaragua y defendió a la revolución en cada uno de los momentos. Pero sabemos también para todos los andinistas, para todos los revolucionarios de trayectoria y que conocemos al guadalupano, sabemos el cariño y el respeto que él se ganó de todos los revolucionarios, de todos los nicaragüenses. Por lo tanto, el guada, la pérdida del guada y la partida del guadalupano el día de hoy, no solo la sienten o no solo la sentimos las y los leoneses, sino que también todo el pueblo de Nicaragua, porque su música trascendió, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y el guadalupano, el guadalupano es un hijo del pueblo. El guadalupano es un hombre de calle, un hombre que en cualquier rincón de Nicaragua se podía sentar y componer una canción tan hermosa para la revolución, para el pueblo de Nicaragua. Pero también el guadalupano decía que no podía entender componiendo las últimas canciones aún en una cama, ¿verdad?, enfermo, cómo habían hombres y mujeres malos hijos de Nicaragua que venían a destruir en Nicaragua. Y por eso el diputado Filiberto decía él de que aquí él decía que iba a componer hasta el último momento una canción donde defendiera Nicaragua. Entonces, en las expresiones, en cada palabra, en cada bailadita que él daba, se le miraba siempre su sonrisa, no se le miraba una amargura, no se le miraba una cara de enfermo, porque siempre estaba alegre, porque él decía que tenía a Dios en su corazón, porque él era un hijo de Nicaragua y iba a seguir trabajando por Nicaragua, iba a seguir dando todo por esta revolución y decía que Nicaragua en estos momentos está mejor que nunca con nuestro buen gobierno, con nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario y que hasta donde él pudiera, iba a seguir sirviéndole a través de sus canciones al pueblo nicaragüense. Entonces, Guada, como todos y todas, te amamos hasta la victoria siempre. ¡Que viva el guadalupano! ¡Que viva el guadalupano! Que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir Y un gorrióncillo salta de una rama a otra muy cerca de ahí Como estos pajaritos hoy te canto, Señor Pidiendo que nos juntas en fuerza y en amor Te alabó por mil veces porque fuiste rebelde Luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad Mil campesinos, unidos te cantamos Bajamos de los cerros con nuestras alborras repletas de amor Por ser el pencón, el pencón, el guía injusticiero Por ser el Tayacán, el Tayacán de mi pueblo entero Por ser el Tayacán, el Tayacán de mi pueblo entero Canten tijules, canates y pocoyos Vengan los chichitos, los saltas, piñuelas y el alcarabá Que cante el colerí, canarios y chopoyos Juntos con el macuá, cuá, 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 canten felices todos Juntos con el macuá, cuá, 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 canten felices todos Canten tijules, canates y pocoyos Vengan los chichitos, los saltas, piñuelas y el alcarabá Que cante el colerí, canarios y chopoyos Juntos con el macuá, cuá, cuá, cuá Canten felices todos Juntos con el macuá, cuá, cuá, cuá Canten felices todos Juntos con el macuá, cuá, cuá Canten felices todos Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos